Música Seguimos con toda la información a través de la vía noticia, la situación invernal pues en el apartamento del Cauca fue bastante grave y usted tiene que preguntar antes de viajar a qué sitios puede ir, es muy importante informarse a través de envías y también lo pueden hacer a través de nuestros medios como los encuentran como en la vía noticias en Facebook, en Instagram y también por YouTube saludamos muy especialmente a la gente de la Corporación Universitaria Autónoma, si usted quiere ser autónomo, si es emprendedor puede estudiar carreras muy importantes, todo lo que tiene que ver con sistemas, hay cuatro carreras en sistemas muy llamativas que tienen que ver con la programación, el futuro del mundo está en la programación y ya lo tiene la Corporación Universitaria Autónoma además finanzas y negocios internacionales, deporte, derecho, ingeniería electrónica y muchas carreras más, dos cuadras abajo del ermita puede tener mayor información al teléfono 839000 o métase a la página www.uniautonoma.edu.co para mayor información saludamos a Nacional de Drogas Cauca, medicamentos de calidad al mejor precio, si usted quiere tener productos y medicamentos a un precio justo vaya a Nacional de Drogas Cauca en el centro y en Esmeralda y próximamente en la cuarta también saludamos a Hortoplan, calidad que no te cuesta más, si todavía usted está con los dientes torcidos, quiere hacer un buen tratamiento está abierto, es mejor que lo haga ahora y no espere a fiestas y que tenga un problema dental vaya donde los mejores, Hortoplan está ubicado frente a las canchas del barrio El Recuerdo seguimos con más información a través de la Vía Noticias que siempre está en todas partes que bueno que ustedes se enteren de todo lo que pasa en la ciudad de Popayán y tal vez una noticia que más llamó la atención fue el malecón que va a ser una gran alternativa de turismo para la ciudad de Popayán así como lo fue el pueblito de Patojo que fue bastante difícil poder convencer a la gente y se pudo hacer la galería del barrio Bolívar es una de las que va a tener un beneficio la gente está muy asustada y piensa que van a perder sus trabajos y no mire que es solo un piso, ahora van a ser dos pisos, antes van a alcanzar más personas y más comerciantes a llegar a la galería del barrio Bolívar ya se empezaron a hacer las adecuaciones y también por ahí va a pasar el malecón y vamos a tener esas centrales de dosas que tanto hemos soñado así como la que tiene Bogotá la tendrá también Popayán porque sabemos que la galería del barrio Bolívar distribuye frutas para todo el departamento y ahí llegan todos nuestros campesinos aquí está el informe que nos tiene María Alejandra Rocha Como siempre la había en todas partes confirmado después de varios años el proyecto de mejoramiento de la plaza de mercado del barrio Bolívar es una realidad para el 2022 está programado el inicio de la transformación de este importante punto de la ciudad esta obra que busca renovar la plaza de mercado y sus alrededores tendrá un valor cercano a los 12 mil millones de pesos de los cuales 1.600 serán aportados por la administración municipal donde este es una parte del proyecto porque viene otro proyecto interesante que se llama el malecón donde va a beneficiar toda esa zona y se va a transformar en una parte muy importante el sector del barrio Bolívar con impacto en todo el municipio de Popayán para atraer más turistas, para mejorar la calidad de vida de los comerciantes que están en el sector y lo más importante es interactuar y proyectos de impacto de región El proyecto del que se empezó a hablar desde el año 2016 se congeló por un periodo de tiempo pero a la fecha ya se cuenta con los recursos para ejecutarlo ante la noticia, algunos comerciantes del sector se han mostrado en descontento con algunos aspectos de lo planteado Según el análisis que hemos hecho entre todos los comerciantes y todas las personas que trabajamos en la plaza de mercado nos hemos dado cuenta de que no es un proyecto de mejoramiento es más bien un proyecto de destrucción del entramado social que hay en la plaza de mercado nosotros vamos a una plaza de mercado con más de mil personas que trabajamos en ella cada uno en puestos diferentes, damos empleo a más de 8 mil personas directa o indirectamente la ciudad está ligada completamente a esta plaza de mercado van a hacer un proyecto o traen un proyecto en el cual solamente se van a ser beneficiados 452 trabajadores de la plaza de mercado ¿Qué va a pasar con esas otras 800, 900 familias que trabajan en la plaza de mercado? no nos han brindado ninguna información sobre el tema no nos han dicho de que haya una alternativa diferente Actualmente se vienen desarrollando algunas mesas técnicas con los diferentes actores de la plaza de mercado con el fin de llegar a acuerdos Gracias a Dios me ha salido beneficiado el trabajo de esto pues he tenido cosas que darle estudio he hecho una carrera a la hija por medio de ese trabajito de la plaza de mercado Muy bueno, pero el señor alcalde se está olvidando unas pequeñas cosas no son por lo menos la gente del banco la gente del campo, perdón los mayoristas a él nos acuerda si no solamente esa galería se ve de tres pisos, no listo, está muy bonito pero se está olvidando la mayorista la gente del campo sin ellos no somos nada de esta galería porque la gente que viene es por ellos y ellos son los que nos dan de mercado aquí en la ciudad nosotros la gente de aquí en la ciudad esta galería lo hace la gente, los mayoristas y la gente del campo Actualmente se vienen desarrollando algunas mesas técnicas con los diferentes actores de la plaza de mercado con el fin de llegar a acuerdos Todo proyecto tiene un impacto en pro y en contra lo importante son las mesas de trabajo la articulación y el conocimiento del proyecto y los recursos que vienen de la nación al municipio y articular con todos los comerciantes cómo se van a ver beneficiados qué partes se van a ver afectados y sacar unos buenos resultados yo pienso que con la comunicación y el diálogo sincero, honesto sacamos el proyecto adelante Muy interesante toda esta labor tan importante que se hace en la plaza del barrio Bolívar donde va a ser completamente remodelada y va a ser esa central de avasos que tanto hemos soñado lógicamente hay que reunirse con la gente de la plaza del barrio Bolívar reunirse con la alcaldía para llegar a situaciones concretas que ayuden al crecimiento de nuestra ciudad de Popayán saludamos a la gente de Mercaregión todos los productos de nuestra región en un solo sitio usted tiene que acercarse ahí y va a encontrar precios asequibles y además cuatro cajas en diferentes puntos para que usted no tenga que hacer fila donde está ubicado en el sector de Santa Clara recuerden que el pico y placa sigue funcionando evítese multas inconvenientes por ejemplo el día lunes es el 9 y 0 el día martes 1 y 2 el día miércoles 3 y 4 y así consecutivamente para que lo tenga muy en cuenta y no va a parar hay que recordar que el pico y placa termina ese 31 y volverán en enero cambiando el número lógicamente los primeros 15 días serán para que las personas entiendan un poco más cómo se va a hacer y tengan ese comparendo ecológico pero hasta el 31 van a tener comparendo y se pueden llevar su carro a los patios así que evítese multas inconvenientes saludamos también a la gente de Central de Arroces precios mayoristas y todas las tiendas compran ahí definitivamente los productos que tú quieres para la canasta familiar lo van a encontrar ahí en Central de Arroces nos vamos con la primera dama la gestora social Yugi Bejarano que nos habló del tema de mil mujeres y personas con discapacidad y un evento muy importante que se realizó en el Parque Caldas para impulsar a aquellas mujeres que son la cabeza de la familia en diferentes puntos y que ahora trabajan desde casa por supuesto en la Vía Noticias en todas partes Bueno como siempre en la Vía Noticias en todas partes hoy nos encontramos en el Parque Caldas mucha gente decía bueno hay marchas hay eventos y definitivamente este evento de la mujer este 25N fue un éxito total los niños caminan las señoras vienen y disfrutan sus productos y que mejor que la gestora social Yugi Bejarano nos hable de este evento tan importante que es impulsar el talento de las mujeres ¿cómo está doctora? Muy bien bueno un gran saludo primero que toda la audiencia y contarle que hoy estamos en nuestro 25N que qué significa es la no violencia contra la mujer y cómo lo expresamos con Feria Artesanal donde estamos promoviendo y de una vez o sea volver otra vez a activar toda la economía de nuestra ciudad después de un año y pico que llevamos de pandemia entonces hoy estamos aquí diciéndole a la gente no a la violencia contra la mujer sí efectivamente hay varios tipos de violencia y también la psicológica claro no solamente es un golpe la violencia psicológica sí que es complicada y esperamos que esta pandemia nos haya hecho mejores personas que la persona como ustedes dicen ya en ese núcleo familiar se haya fortalecido a eso aspiramos y eso es lo que queremos bueno estamos viendo emprendimiento y emprendimiento es reactivación económica emprendimiento de las mujeres que esto se compagina con nuestro proyecto tan importante que es mil mujeres y personas con discapacidad trabajando desde casa que es un éxito y aquí lo estamos viendo tercera y cuarta ola porque nuestro alcalde Juan Carlos López nos dijo que no vamos por mil mil era en cuatro años ya vamos alrededor de dos mil mujeres y esperamos que al final de la administración podamos llegar a más de cinco mil mujeres pero muchísimo los emprendimientos son lindísimos y la sostenibilidad de los mismos nos tiene impresionados porque están a cargo de mujeres están a cargo de cuidadores están a cargo de población LGTBI de gente que de verdad quiere salir adelante ahí también ya tenemos a las pospenadas porque nosotros creemos en las segundas oportunidades entonces de verdad que es un éxito pues lo que hay que decirles es que cuando saquemos las convocatorias de mil mujeres donde tienen capital semilla se inscriban que como ya se dieron que esto cuenta que esto es un programa real que no necesitan de ningún padrino todo lo pueden hacer a través de las páginas es una forma de reactivar y de salir adelante desde aquí desde el pueblito Patojo un saludo muy especial para toda la gente de nuestra región gracias por confiar en nuestro noticiero regional en la Vía Noticias gracias a Tatán Gaviria gracias a Mariela Ander Rocha a Clarita López a Sofía a Arango a Andrés a todos los que hicieron posible estas transmisiones a Harold Vázquez como no a Jean Pierre que hacen posible que ustedes tengan una información constante recuerden que el próximo año tendremos cosas muy interesantes para mostrar lógicamente seguiremos trabajando fuertemente en alternativas muy llamativas ya tenemos encima los carnavales y fiestas de Pubenza que estaremos ampliando toda la información estaremos cubriéndola a través también de nuestras redes sociales recuerden que nos encuentran en Facebook nos encuentran en Instagram y nos encuentran en YouTube como en la Vía Noticias a ustedes que tengan una excelente noche y nos seguimos encontrando de 7 a 8 de la noche con la mejor información del departamento del Cauca chao chao y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima